un saludo chicos yo soy mike estoy en epi cube y bueno pues como dice el título chicos en este vídeo pues ya tenemos lo que es el rango epic member gracias a ustedes simplemente pues quería agradecerle pues a todos por todo su apoyo que dan día así día con día o yo que sé en el twitter en el yo que sé por donde sea agradecer los chicos pues de manera infinita ya que no suelo hacer este tipo de vídeos de agradecimiento no por ser un mal agradecido verdad simplemente que puedes hacer un vídeo así como que extra por así decirlo pues no 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 me gusta hacer esto pero bueno hoy pues lo hicimos pues de una manera especial simple y pues sencilla yo que sé para también pues darles un algún tipo de información repito pues yo estoy muy agradecido con ustedes por todo lo que me han dado o sea no hice otros vídeos de agradecimiento de 10k o cosas así igual esto lo complementa pues yo los agradezco por por todo por todos los subs que me han dado y también pues por el rango epic member el rango epic member chicos me permite crear lo que son eventos ahorita pues como pueden bueno anteriormente con ustedes pudieron observar pues no sabía pero ahorita ahorita ya sé más o menos cómo se hacen por no decir que soy un experto pero pero bueno voy a estar creando eventos chicos serán aleatorios y estaré creando también presets así que bueno pues pues eso chicos les agradezco por por esto y pues yo estaré haciendo muchos eventos así más que nada no sé si serán entre semana o el fin de semana ya que pues los días son son random o sea hay unas veces que hay gente más conectada de otras que no y etcétera 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 estaré haciendo una encuesta y se las dejaré en él en el link de en el en la descripción de este vídeo les dejaré el link que los llevará a mi twitter ahí si ustedes tienen twitter podrán votar por por lo que les apetezca ya sea no sé hacer eventos no sé si poner de lunes a domingo o poner entre semana o en fin de semana ahí pues usted ya lo verán después también también pues les encargo que me sigan en twitter ya que pues ahí estaré dando por así decirlo horarios de eventos no simplemente entraré en él en él en el server y pues me piden evento y algún evento a lo mejor a lo mejor si hago eso ya que pues están muy buenos los eventos y sirve pues para todo pero ese tipo de eventos no serán por así decirlo oficiales porque pues tengo pensado grabar así eventos y pues los eventos que que sean o sea por así decirlo publicados en el twitter si serán pues por así decirlo oficiales verdad y cual este cualquier persona que quiera entrar nada más pues me dice ahí en el en el twitter yo quiero entrar o tal y igual le pongo la white list off y se meten pero pues sea para para que estén avisados igual pues si se meten al al server pues ahí estará más más sencillo verdad pero obviamente no siempre están conectados ahí al server cuando yo me vaya a conectar y bueno pues eso síganme en twitter chicos y pues ahí se estarán enterando de todo acerca de este tema y a otros temas que les pueden interesar y pues eso sería todo chicos creo yo y pues de nuevo puedes agradecerles por todo su apoyo y espero que pues se diviertan conmigo o con ustedes mismos o con sus amigos o solos en este tipo de eventos que estaré creando repito en el twitter estarán los los eventos oficiales y en el server cuando ahora no avise en el twitter pues serán eventos no oficiales por así decirlo y bueno chicos eso es todo yo me despido y pues nos vemos hasta otro vídeo hasta pronto chau chau